¡Hola gente de YouTube! Sean bienvenidos nuevamente al canal y en esta ocasión les traigo otro juego de terror. En esta ocasión les traigo un juego de terror basado en Mario, específicamente en Super Mario Bros. 3. Y bueno, este juego me lo recomendó un suscriptor en el server de Discord, que es algo parecido a lo que siempre subía en los primeros meses del canal. Entonces va a ser un video un poco nostálgico, regresaremos a los orígenes, los juegos de terror de Mario, los juegos de Mario.exe. Bueno, lo único malo es que ahorita como que el juego empezó muy de repente, entonces no me permitió hacer el intro totalmente bien. Entonces voy a volver a salirme, lo voy a empezar de nuevo para comentar desde el principio, porque al parecer el menú de inicio también es algo importante. Entonces, regresamos. Bueno, así, aquí está, aquí empieza el juego. Justamente la misma pantalla de inicio del Super Mario Bros. 3. ¡Cállate, pinche tráiler! A ver, va de nuevo, ya se fue el tráiler, hijo de la fregada. Ok, es la misma pantalla de inicio que el Super Mario Bros. 3, pero la cara de Mario se ve como triste, se ve algo deprimida. Y de repente comienza a caer algo del cielo, parece ser la gorra de Luigi. Mario la agarra y empieza a llorar, eso quiere decir que está bastante triste. Luigi, Luigi ha fallecido. Pero bueno, ha llegado el momento de jugar, solamente puede haber un jugador y vean, está todo lleno de sangre. Pero bueno, ahora sí, a comenzar, a comenzar. Ahora sí, regresamos al mapa, regresamos al mapa donde empezó todo. Mario está completamente triste. Lo siento Mario, sé que estás devastado, pero la vida tiene que continuar. Y en el castillo también están indicando late. Es tarde, es bastante tarde como se llama el juego. Pero bueno, ahora sí es momento de desplazarnos al primer nivel. ¿Con qué me desplazo? Ah, con izquierda, derecha y arriba. Ah, ok, ok. Con AWSD no se puede, ¿verdad? No, no, nada más se puede con la izquierda, derecha y arriba. Ok, excelente, muy bien. Y lo mismo para moverse. Te extraño, hermano. Te extraño mucho, Luigi. No puedo creer que ya no estés aquí. A ver, igual me desplazo con izquierda, derecha. Ok, ¿y cómo brinco? Para arriba, ¿no? Con espacio es pausa. Ok, entonces ¿con cuál brinco y con cuál corro? Ah, ya, con Z, con Z brinco y con X corro. Ah, ok, excelente, muy bien. Ok, entonces ahora sí, a comenzar el juego. Bastante bien, aquí hay un honguito. Siempre hay honguitos aquí hoy. Tranquilo, tranquilo, Mario. Como que se mueve mucho, como que los controles están muy sensibles. Entonces Mario se desplaza bastante, bastante mucho. Bastante mucho, bastante rápido y mucho. Ok, ok, tú tranquilo, Mario. Tranquilo, no tenemos prisa. Nadie nos está persiguiendo. De hecho, no hay enemigos. Eso es lo que ya me parece un poco extraño de este juego. Ok, brinca por acá. Ya tú tranquilo, Mario, no pasa nada. Tenemos que honrar la memoria de Luigi. Él quería que fueras el mejor fontanero del planeta. ¡Ay, qué pedo! ¿Por qué me...? Espera, no, 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 no. Otra vez me cargó la sensibilidad de los controles. Apenas toqué el botón de derecha y ya se hizo muy a la derecha. Entonces, a ver, de regreso, de regreso. Tranquilo, Mario, tranquilo. A ver, ya, perdón, perdón. Fue un error de controles. Es que está demasiado sensible. Les digo, está muy difícil de controlar. Pero, pues ya, nos vamos a acostumbrar. Solamente desplácete tranquilamente. Nadie nos está persiguiendo. Nadie nos está persiguiendo. Es que, vean, vean, se mueve muchísimo. Se mueve muchísimo. Simplemente muévete tranquilo, Mario. Brinca bien eso, Mario. Tú puedes, tú puedes. Tú puedes. No hay ningún enemigo. No hay de qué preocuparnos. Este juego, de hecho, como que me recuerdo... ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Como que hubo un bug ahí. Pero, ajá, este juego me recuerda mucho. También una parodia punto exe. Pero de Super Mario World. Que era casi como muy parecido a esto. No había ningún enemigo. Y al final nos mataba a Luigi. Mira, aquí está ya la cajita de objeto. Pero ya no me puedo mover. Me quedé atorado aquí. Y está comenzando a llorar. Yo. Yo. Yo no puedo continuar con esto. Mario, sé que es doloroso. Sé que es doloroso. Pero, por favor. Tienes que superarlo, Mario. Por favor. ¡Eh! ¿El Luigi? ¿Esa fue la voz de Luigi? Me habló a lo lejos. ¿El Luigi? ¿Ese eres tú, hermano? ¿Eres tú, hermano? ¿Se me puedo desplazar ya aquí? Excelente. Muy bien. ¿L Luigi, eres tú? ¿Eres tú? Por fin te voy a ver, hermanito. Hermanito. Aquí está Luigi. Pero ven, está como color grisáceo. ¿El Luigi? Ese no es Luigi. ¿El Luigi, ese eres tú? Sí, Mario. No, ese no es Luigi. Ese no es Luigi. Ese es una trampa. Esta es una trampa. ¡Uy, cabrón! ¿Qué es esto? It's a me. It's a me. ¡Luigi! ¡No, tranquilo, Luigi! ¿Qué te pasa? Ese no es Luigi. Les digo, es como una trampa. Se ve bastante extraño. Tú, querido hermano. Es una trampa, Mario. Oh, oh. ¿Y saben qué es lo peor? Que me quedé con una vida. Este juego apenas ha comenzado. A la madre. No sé qué acaba de pasar ahí, pero sigo vivo al parecer. Y hay unas manitas. Luigi, ¿eres tú, hermano? ¿Qué te está pasando? ¿Qué pasó? Es que es un impostor. Ese no es Luigi real. Ese no es Luigi real. Es un impostor. A la madre, tengo miedo. Luigi, tranquilo, viejo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, rompió el mapa. Ahí está Luigi. Pero ese no es Luigi. Es hora de ir al siguiente nivel. ¿Qué pedo? Estoy cayendo. No, Luigi. ¿Qué te pasa, hermano? O bueno, lo que supuestamente es Luigi. Pero ese no es Luigi. Estoy casi seguro que ese no es Luigi. Mario. Mario, ¿qué está pasando, viejo? A ver, llegamos al mundo 2. Bueno, supuestamente es el mundo 2. Es un mundo igual, pero completamente distorsionado. ¿Qué pedo con esto? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Me está cayendo la nostalgia de los Mario.exe desde principios del canal. Ok, ok. Me queda una vida. No puedo morir. Por favor, no vayas a morir, pinche Mario. ¿Y quién era él? Definitivamente no era Luigi. Tú lo sabes, yo lo sé. Ok. Empezamos aquí. Mundo 2. Mario tiene una sola vida. No por estúpido que me morí. Me morí mucho. Ok, ok. Tranquilo, Mario. Pasemos lentamente aquí este primer nivel bastante tétrico. Mario. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí estaba Luigi. ¿Qué pedo? ¿Vieron eso? Ahí estaba como el fantasma de Luigi. ¡Ay! Ese no es Luigi. Ese no es Luigi. Ese no es Luigi. Vean, vean. Como que se aparece luego atrás de mí. ¡Ay! No sé, no sé si debo voltear o no. Pero como cuando volteó como de que desaparece. ¡Ay, Mario! Ya no sé si esto es bueno o esto es malo. Pero tú corre, tú corre. Sigue avanzando. Y cuando aparezca Luigi, voltate. No sé realmente si eso ayude en algo, pero... ¡Ay! Les digo, tiene mucha sensibilidad. Mucha sensibilidad. Ok, tranquilo. ¡Tranquilo! A ver, ya otra vez estoy de vuelta aquí. Ahora sí, voy a tratar de no morirme porque lo tengo que repetir todo. ¡Qué molesto es eso! Es de verdad bastante molesto. Pero al menos ahorita ya tengo todas mis vidas. No me he muerto ni una sola vez. Ahora mantente así, cabroncillo. No quiero repetir nada de nuevo. Aquí me morí. Tranquilo, Mario. Tranquilo. Acelérate. Y aquí está Luigi. Tranquilo, pinche Luigi. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Ya no hay algún poder. Ya no hay tanuquisito o algo. Algo que pueda utilizar hoy. Es que brinca mucho ya. Y tranquilo. Luigi, ahí está. Luigi, ahí aparece Luigi. Aparece el fantasma de Luigi. La verdad es que no sé si no lo volteo a ver qué me pueda pasar. Pero ahí está. Ahí está. Tranquilo, tranquilo. Yo creo que se me va a matar. Entonces trata de evitarlo. Que no me voltee a ver el cabroncillo. Ahí está. Tranquilo, Luigi. Tranquilo. Y tuve lento. Despacio. Despacio, despacio, despacio. No tenemos por qué morirnos de nuevo. No me quiero morir de nuevo. Lo tengo que repetir todo. Tranquilo, Luigi. Tranquilo. Tranquilo. Me encarrero y brinco. Muy bien, muy bien, muy bien. O sea, la verdad es que a pesar de ser un fan game. Y o sea, que de lejos no parece tener como mucha calidad. La verdad es que está como bien hecho. O sea, para ser un fan game está bastante bien hecho. Tranquilo, Luigi. La verdad me agrada. Ven, o sea, tiene autos aquí. Llenos de sangre. Pero autos a final de cuentas. Tranquilo. Luigi. Deja de aparecer, por favor. Me das miedo. Me das miedo. Tranquilo, tranquilo. ¿Cuánto falta para la meta? Ya me quiero largar de aquí. Véanme, vean. Es que hay enemigos. Ay, no mames. No brinca. Es que no brinca. Ya, Luigi. Luigi, por favor. Ya, ya, ya. Ya me dio miedo. Ya me dio miedo. Y eso que es el primer nivel. Es el primer nivel de este cementerio de autos. O quién sabe. ¿Qué está pasando aquí? A ver, ya, ya, ya. Tranquilo, viejo. Es que vean. Hasta los enemigos están muertos. Vean al pobre Twomp. Ya, Luigi. Déjame en paz. O sea, de verdad. No sé si no volteo que me haga. Pero cada vez que volteo desaparece como un buh. Como un buh. Así que, cuidado. No, tranquilo, Mario. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Es que vean. Tiene muchísima sensibilidad. Y no quiero repetirlo todo de nuevo. Por favor. Luigi, ya. Déjame. 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 Déjame, déjame. Ay, ya, ya. Tranquilo, ya. Aquí está la meta. Aquí está la meta. Ay, cabrón. Ahí está Bongito. Uf. 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 Bueno, ya logramos el primer nivel. Perfecto, perfecto. Ok, ok. Luigi, ya. Déjame, por favor. Felicidades, hermano. Ay, tranquilo, viejo. Pero esto no ha terminado. Ay, está bien. Tranquilo, tranquilo, Luigi. Tranquilo. Tranquilo. No entiendo por qué se puso tan agresivo. Bueno, el supuesto Luigi. Porque, según yo, ese no es Luigi. El supuesto Luigi se puso bastante agresivo. Vamos al segundo nivel. Se puso bastante agresivo. Él me espanta. A mí también me espanta. Sí, la verdad es que sí. Como quien quita el pinche Luigi. Vean, ahora estamos como en una caverna. Ok, ok, ok. No pasa nada, no pasa nada. Espera, hay un ojito. Eh, eh. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? ¿Por qué me morí? ¿Qué pedo? ¿Por qué? Es que no entiendo qué fue lo que hice. Pero me quitó una vida. ¿O tengo que ocultarme aquí donde no me ve? Ah, ya, ok, ok, ok. Sí, se parece, se parece mucho a lo que pasaba en Mr. Hobbs Playhouse 2. El problema es que ahorita ya redujo muchísimo mi visibilidad. Entonces tengo que tener cuidado. Ok, ok, ok. Está bien, cada vez que aparece el cabruncete me quita visibilidad. No debo de dejar que eso pase. Porque si no me... Ah, idiota, no vi el barranco. ¡No! Tengo que repetirlo todo de nuevo. ¡No! Alan, eres tan pendejo que no te puedo insultar. A ver, ya estoy de vuelta aquí, pero con una sola vida porque me morí muy estúpidamente. Hay barrancos bastante cerca, así que ya no te vayas a caer. No, por favor. No, por favor, no. Aquí me morí. Aquí me morí. ¡Ay, qué pedo! Ya, ¿qué importa? Me lo voy a pasar corriendo. ¡Me lo voy a pasar corriendo! ¡Ay, pendejo! Ah, ya entendí, ya entendí. Luego aparecen aquí unos fueguitos en el piso y esos son para recuperar lo que el Luigi me ha quitado. ¡No mames! Era mi última vida, pero ya, ok, ya lo entendí, ya lo entendí. Tenemos que pisar esos fueguitos para que no se reduzca tanto la visibilidad. ¡Ah, excelente! Ok, ok, ok. ¡Uy, qué raro! ¡Ay, putas pinches, madres! Brinco para acá. ¡Bajo, bajo! ¡Uy! ¡No mames! ¡No! 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 Estaba a punto de esconder, puta madre. Bueno, al menos ya creo que ya avancé un poco más de lo que había hecho hasta ahora. Ok, ok. Ya vamos progresando lentamente. Pero vamos progresando. No había llegado tan lejos, pero dejo que pase, dejo que pase. Y ya me adelanto corriendo. No sé hasta dónde llegue, pero bueno. ¡No mames! Es que no, es que no, eso no se vale. Es que eso no se vale, de verdad. ¿Qué pedo? Se quedó aquí atorado. Eso es bueno, eso es malo. Aprovecha el bug, no importa, no importa. Como que se queda atorado, no sé por qué. Ojalá se quede así por siempre el cabrón. Qué bueno, ojalá se quede así. Aprovecha el super bug, amigo. Aprovecha el super bug. Que nos acaba de regalar la madre tierra. Para poder pasar este nivel de mierda. Que ya se complicó bastante. Por favor, que se mantenga así. Que se mantenga así, por favor, por favor, por favor. Ahorita ya no ha salido. Por favor, ¿será un bug de regalo? Un bug de super regalo. Porque de verdad, está bien complicado este juego. Bueno, al menos este nivel. El juego como tal no, pero este nivel sí. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Yo era... Ay, no mames. No aproveché el bug. Me morí sin ningún sentido. Estás loco, mijo. Ya, ahí está. Es que vean, vean, vean. Aparece el oye luego, luego. ¿Qué le pasa? Ni siquiera te deja avanzar absolutamente nada. Ya, por favor. ¿Qué pedo? No, 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 no. Tengo cuatro vidas, pero no las voy a desperdiciar contigo. Asqueroso. Luigi, asqueroso. Es que no tiene por qué aparecer aquí cuando estoy brincando, cuando estoy lejos de un barranquito, cuando estoy lejos de un piquito. No tendría por qué aparecer ahí. No tendría por qué. No tendría por qué. Luigi, asquero Luigi. No, 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 no. Por favor, que ocurra otra vez el bug. Que ocurra otra vez el bug, el que apareció hace rato. El que apareció hace rato. Por favor. Apareció un bug. Se había quedado atorado Luigi. Y pude sobrevivir. Y pude sobrevivir. Dejo que aparezca para que ahora sí no me salga con sorpresas. Ahí estás, Luigi. Adiós. 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 Es que vean, 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 vean. ¿Qué le pasa? Ya es la última vida. Si vuelves que vean, vean, vean. De verdad, Luigi. Este juego está casi imposible, hijos de la fregada. De verdad. No puede. No, 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 no. Vean, me hizo suicidarme. Ya, ya, ya. Estoy hartísimo. Estoy completamente harto. Llevo dos horas aquí. De verdad, es horrible. Es el peor juego que he jugado de Mario.exe. O sea, está muy difícil. Está chido. Pero no lo vuelvo a tocar. Es asquerosamente difícil. Y no es como que tenga todo el día para estar practicando. Para estar repasando. De verdad, ya estoy harto. Así que si te gustó. Aunque los haya decepcionado. Es una de las pocas veces en las que no logro pasar el juego. Pero lo siento. Está extremadamente difícil. Pero si ustedes lo llegan a lograr en algún momento. Pues díganlo. Recuerden el link de los juegos. Siempre se los dejo en la descripción también. Y recuerden dejar su buen like. Compartirlo. Suscribirse. Y ya me voy. Porque estoy completamente harto. Y hasta me duelen las nalgas de estar sentado. Bueno, nos vemos para la próxima. Chao, compas.